Aproximadamente unas 12.000 personas, entre pasajeros y tripulantes, llegaron en cuatro cruceros y están anclados desde temprano en la bahía de Maldonado. De los cuatro cruceros, los dos anclaron en el puerto de Punta del Este y los otros dos en el Muelle de la Pastora. Debido al hermoso día, la gran mayoría de los turistas decidieron recorrer nuestro principal balneario. ¿Se llevan algún recuerdo? Sí, sí. Muchas fotos. Fotos y bueno, hemos comprado algo. Poco tiempo para recorrer caminando, inclusive no nos dio el tiempo para tomar ni siquiera una de las excursiones que habían para recorrer un poco la ciudad o los puntos más conocidos. ¿Y nos compraron algo, llevan algo? No, un poquito caro. Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Para nosotros, un poco caro. Los precios de Punta del Este. Hay que adecuarse. Claro. Muy bien, muy lindo, muy lindo. ¿Y contentos? Estamos contentos, sí, sí. Nos gustaría que en nuestro país, en Argentina, nos atendieran también. El operativo de seguridad montado para preservar la seguridad de los visitantes incluye efectivo de la administración del propio puerto y de la prefectura. En el exterior, la jefatura de policía de Maldonado se encarga y brinda el apoyo a los vehículos alquilados por los turistas que recorren Punta del Este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!